La diagonal dice que uno de los lados de un rectángulo mide 12 y la diagonal mide 15 Esta sería la diagonal que me dicen que mide 15 y uno de los lados mide 12 y me piden el otro lado ¿Cómo lo hago? Pitágora que te crió X, hipotenusa al cuadrado Iván, no estornudas si en los vídeos porque cualquier día te vas a cargar a alguien que esté viendo el vídeo Bueno, a mí me da igual No, cuando te llegue la policía a buscarte a tu casa Oye, que por estornudar no creo que me vaya a venir la policía buscando ¿Asesinato? Sí, claro Hay un hombre viendo el vídeo y le dio un infarto Sí, claro ¿Quién ha estornudado? Y le ha dado un infarto Iván A lo menos estábamos concentrados, concentrados Esto ha dado 61 Y la raíz de 61 es ¿Cuánto es la raíz de 61? 9, 9, mira lo que se me mueve Yo muevo las orejas, Iván, tú no me ha visto Mira Mira Cómo se me mueven las orejas Cuando te escucho No, 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 no Gracias.